Pues, incansables buscadores de placer, bienvenidos a la cuarta invasión de los monstruos. ¿Empezamos? Y es que en esta nueva Monster Invasion vamos a hablar de Society, una película de 1989 que supuso el debut en la dirección del productor Brian Yuzna. Brian Yuzna que en los años 80 había comenzado su labor en el cine produciendo ese clásico tan grande que es el reanimator de Stuart Gordon. A partir de ahí, Yuzna fue produciendo una serie de películas, generalmente películas lógicamente de terror, hizo ese From Beyond, Resonator, y en un momento dado él quiso retomar o dar el salto a la dirección. Ahí es donde la historia da un giro curioso. Society es una película de terror bastante curiosa. Fue una película hecha con un presupuesto pequeño, como todo lo que ha manejado Brian Yuzna, que llegó a materializarse de una manera un poco curiosa. La primera es que cuando Yuzna quiere dar el salto a la dirección, él busca hacerlo con una película de terror, por supuesto. Y lo primero que él piensa es en hacer algún tipo de slasher. Piensa en un slasher que tenga algún tipo, que involucre algún tipo de secta o de culto religioso o algo así. Lo cual eso le lleva a tratar de hacer, o bueno, a diseñar varios guiones que tienen una estructura, repito, de slasher clásico. Todo eso le lleva a conocer al artista de efectos especiales de maquillaje japonés, Screaming Mad George. Screaming Mad George es un tipo muy curioso que hace unos efectos, hace unas prótesis, todo lo que hace es como muy desviado, muy extraño. El tipo es en sí bastante peculiar. Y a partir de ahí desarrollan, con el guionista Woody Cage, es donde empieza a fraguarse el guion de lo que será esta Society, que acabará producida por un tal Keith Wally, Keith Wally y por un tal Paul White, que está al cargo de una productora que se llama Wild Street Pictures, que ha logrado financiación con capital japonés. Esta Wild Street Pictures ha logrado dinero, ha logrado capital de inversores japoneses, y ha llegado a un trato con Brian Yuzna para hacer dos películas. Una será Star Society y la otra será, un año después, en 1990, La novia de Reanimator. Pero bueno, volviendo a este Society, la historia es que todo se basa, o todo viene a colación de un cuadro que le muestra Screaming Mad George a Brian Yuzna, que es este del gran masturbador de Salvador Dalí. Le enseñé a este cuadro donde aparece esta mujer que parece como que se está fundiendo, y ese es un cuadro bastante extraño, donde está cerca, la cara de la mujer está cerca de unos genitales masculinos, donde hay, no sé, parece como que hay manchas de sangre, ella tiene cosas por el cuerpo, tiene como una cabeza de león, tiene, es un cuadro muy extraño, es un cuadro muy surrealista, este gran masturbador de Dalí, que será lo que le lleve a la secuencia final de la película. Claro, una idea tan rara como basar una película en un cuadro de Dalí, ¿cómo se fragua? ¿De qué va a Society? Bueno, Society nos cuenta la historia de un muchacho llamado Bill White. Bill White, interpretado por el actor Billy Warlock, que en ese momento era un actor conocidillo, sobre todo por, está en la primera temporada de Los Vigilantes de la Playa, era un actor, bueno, un actor joven que parecía que tenía cierta proyección, ¿no? Bueno, pues, Billy Warlock interpreta a Bill Whitney. Bill Whitney es un chico rico de Beverly Hills, un chico popular, es jugador de baloncesto, tiene una novia, pues, la típica novia californiana, rubia, guapísima, ¿no? Que tal, el tío es un tío, es, ya os digo, es jugador de baloncesto, se le da bien debatir, va a ser el delegado de todo el curso, es un tío súper popular, vive en un casoplón de Beverly Hills con una familia, su padre, su madre y su hermana, todos altísimos, rubios, americanos perfectos, casi como él, que ya veis que es igualmente alto, rubio y ojos azules, el actor Billy Warlock o personaje, ¿no? El caso es que Bill siente que hay algo que no va bien, ¿no? Y ahí es donde él va a ver a un psiquiatra, ¿no? Él siempre tiene sesiones con un psiquiatra al que le va contando que siente como que hay algo que no va bien. Él ve como que toda la atención en el fondo de su familia va hacia su hermana, que como que aunque él es súper popular, tiene una novia, tiene amigos, tal, como que en el instituto hay un grupo de gente al que él no puede acceder. De hecho, hay un momento en la playa que la novia a Bill le pega una bronca porque le han invitado a no sé qué fiesta, ¿no? Un día, además él tiene como visiones, un día ve algo en la ducha con su hermana, ve algo raro, y un día le aparece el exnovio de la hermana, ¿no? Le dice que ha grabado algo. Va a haber como una gran fiesta para la hermana. Pensad que esto es súper alta sociedad, entonces tienen bailes de... Todavía hay bailes de estos de presentación en sociedad para la gente. Entonces van a hacer el baile de introducción a la sociedad de la hermana, ¿no? Entonces el exnovio de la hermana le pone un... Una grabación a Bill donde se oyen cosas muy raras en esa grabación, como que en esa fiesta va a haber como una orgía brutal donde la hermana va a tener que tener sexo con un desconocido, con un señor mayor, luego con sus propios padres, ¿no? Y entonces, bueno, Bill estalla en locura, tal. La cosa se va volviendo cada vez más complicada hasta que descubrimos... La película tiene 35 años, así que si os coméis un spoiler, mala leche. Hasta que descubrimos que como una alta sociedad... Y es ahí donde la película... Para mí es donde realmente funciona, ¿no? O donde entra en... En este chicha de verdad. Descubrimos... O nos cuentan que la alta sociedad en realidad es como una élite de gente que viven de la gente pobre. A ver... Quieren hacer una analogía bastante curiosa. Los ricos son como gente que pueden transformar su cuerpo. Son como... Una verdadera otra raza de seres humanos, ¿no? Que pertenecen a esa élite. Dijéramos que ellos son los que dominan el mundo haciendo lo que les da la gana. Ya os digo, literalmente viviendo de la gente normal. Donde a lo mejor una persona normal como nosotros podemos... O servirles de algo. Como por ejemplo la policía. La policía es gente normal, pero les sirve. O puede que a lo mejor te dejan acceder a que tengas una vida parecida a la suya, pero nunca serás uno de ellos, ¿no? Entonces Billy descubre que él es adoptado, lógicamente. Ya os digo, como... Además este... Brian Yudna en esta película mola mucho porque no da puntadas sin hilo. La familia de Billy, el padre, la madre, la hermana, ya os digo, todos son altos, son rubios, ojos claros. El actor Billy Warlock. Pajito en moreno, ojos oscuros, pelo negro, o sea... Ya con el casting hacen una cosa bastante cachonda, ¿no? De que él no pegue con su familia ya de aspecto físico. Ya os digo, Billy Warlock se caracterizaba por ser un actor bajito y en la película es una estrella de baloncesto en el instituto. Luego además, el resto de actores que pertenecen a esta élite, casi todos son actores, joder, parecen... O son tipos con aspecto de pijo gafotas o tíos todos súper altos o tías todos súper altos, guapos, tal. O sea, una auténtica élite de gente vestidos como auténtica élite de gente. Está el juez, está todo lo que hay ahí. Hay un tipo, un tal Ted Ferguson, que es como el que va a ser el siguiente macho alfa de esa sociedad. Y luego está... Billy conoce una chica que se llama Clarisa. Y se enamora de una chica. Está interpretado por una actriz de origen latino que se llama Devin de Vázquez. Que esta actriz, Devin de Vázquez, en 1985 fue playmate del mes. En una portada de Playboy, fue una de las playmates del año. Entonces, era una actriz, imaginaros, una actriz morena, guapísima. Y la película además no escatima. O sea, al igual que no escatima en efectos de maquillaje muy grotescos hechos por Screaming Matt George, no escatima en enseñar sexo bastante explícito en pantalla. Lógicamente la película para eso está. Entonces la película ahí continúa y además hay un momento que a mí cuando la vi por primera vez y esta fue una película que vi hace poco después de que se estrenara. aquí en España se estrenó en 1989 pues ya a lo mejor la vi en el año 91 o 92 la primera vez que la vi fue en televisión en el pase de Noche de Lobos de Antena 3 que la grabé. El caso es hay un momento que que Billy creo que es les llama a ellos cuando ya se descubre todo el pastel y dice es que sois basura alienígena y ahí es donde la película pega un giro que a mí fue lo que me llamó poderosamente la atención frente a otras películas como están están vivos de John Carpenter ellos explican que no son extraterrestres que narices van a ser extraterrestres son seres tan humanos como nosotros lo que pasa es que desde el principio han pertenecido a esa élite donde pueden hacer lo que les dé la gana porque son los que mandan y lo que les dé la gana implica que si te quieren comer matar o que si quieren fundir sus sus cuerpos son una especie de masa en el que se juntan todos y vuelven a pueden hacerlo o sea son tan poderosos y viven y hacen tan lo que les da la gana claro la película tiene un alto mensaje político quiero decir society no deja vuelvo a decir que Brian Yuzna no da ninguna puntada sin hilo evidentemente está diciendo que que la gente rica y poderosa puede hacer lo que le dé la gana y que además siempre son los mismos si vosotros os fijáis es como que los nuevos ricos aunque te aparezca un tipo que es un nuevo rico nunca termina de acceder a esta súper altísima sociedad ¿no? de de esos hombres de negocios y mega banqueros que que mueven el mundo sin que nosotros lo sepamos ¿no? que están y que además si nos vamos fijando siempre han sido las mismas familias la misma gente las mismas casas reales o sea siempre han sido los mismos y claro society es una película que apunta mucho en esa dirección y que no me canso de repetirlo incansables buscadores de placer que seguís a tiempo de participar en el sorteo del libro los últimos días del videoclub buscad cualquiera de los últimos vídeos del canal que dejo siempre fijado un comentario y ahí me decís dejaré dejo fijado un comentario fijaros en este vídeo el comentario para la especial 400 suscriptad me ponéis quiero participar y estáis apuntados y entonces cuando llegue mayo anunciaré a los participantes y anunciaré un día para hacer el un directo y en directo sacamos al ganador y al que gane yo se lo envío por por correo este librito escrito por mi amigo Alberto F. Peláez y por Igna L. Bacas que son además juntos hicieron una película muy chula que se llama The Nanny's Night Alberto produjo e Igna dirigió bueno pues también escribieron este libro así que y es un libro chulísimo que eso os habla exactamente lo que promete los últimos días de terror en el videoclub una lectura chulísima bastante bastante interesante es alucinante porque la película termina en un gran festival o sea toda la película es una película de terror bastante ni siquiera es terror bueno sí que es un cuento de terror sí que dijéramos que es un cuento de terror pero no es una película que vaya a dar sustos o que vaya a intentar ser desagradable aunque la película entra dentro del género del body horror que dijéramos este género un poco más David Cronenberg aunque la película se entra dentro de este body horror el desarrollo de la película no es una película grotesca ni desagradable ni nada no es como un cuento que nos va llevando inevitablemente a ese final que es una enorme orgía con todos estos cuerpos fundiéndose en este diseño monumental hecho por por Screaming Mad George que es es una de las mejores secuencias en cuanto al uso de prótesis de látex de espuma de látex de todo esto que yo he visto en mi vida tiene momentos muy famosos y muy graciosos como el momento en el que el padre de el padre de Billy como se están fundiendo y tal sale su cara por el culo entonces está como fundido y su propia cara sale por que hace el chiste de ves hijo toda la vida me has dicho que pienso con el culo pues ahora la película también ahí va metiendo ciertas dosis de humor muy negro muy grotesco luego tiene momentos muy chulos donde aparece un personaje donde su cabeza se ha transformado en una mano pero no no son los grandes momentos o los momentos realmente son muy imaginativos porque Screaming Mad George es un tío muy imaginativo de hecho en otra película de Brian Yuzna en Faust la primera de Fantastic Factory que hizo aquí en España que es una película que no es gran cosa pero lo que mejor tiene son los efectos de maquillaje de Screaming Mad George sobre todo el momento en el que hace lo que hace con el cuerpo de la actriz Monica Van Camp pues aquí hace un poco lo mismo el derroche de imaginación de Screaming Mad George es lo que nos brinda esta monumental secuencia final el reparto de la película a Billy Warlock y a Devin DeBasquez que ya os he comentado de ellos les acompaña un actor bastante interesante el actor Ben Slack que hace del doctor Cleveland del psicólogo de Bill está Evan Richards que hace de Milo que es el el amigo de el mejor amigo de Bill está Tim Bartel que hace de David Blanchard el ex novio de la hermana de Bill luego están ahí los los padres de de Billy de nuestro protagonista que son la actriz con Idanés y el actor Charles Lucía que no son no tienen no tuvieron un gran son actores que van funcionan muy bien para para el papel pero no no son actores con un gran y luego para mí están ahí personajes bueno Ben Meyerson que hace de Ted Ferguson el malo de la película y luego para mí hay dos actrices bastante interesantes aparte de Devin de Básquez que acompañan en la película que una es Heidi Kosak una actriz Heidi Kosak hace de Sauna la la novia de de Billy esta chica rubia muy californiana tal Heidi Kosak es una actriz danesa que ha hecho muy pocas películas la recordaréis en Slumber Party Massacre 2 y sobre todo en Viernes 13 7 es una de las víctimas de Jason y luego hizo esta película y no ha hecho mucho más y luego está la actriz Patrice Jennings que hace de de Jenny Whitney la hermana de Billy que tiene para mí tiene otro de los papeles más más interesantes de de la película y y en ese sentido poco más bueno lo que os digo la producción que que corrió a cargo de estos Kate Kate Wiley y Paul Whitney a través de su Wild Street Pictures que tampoco hicieron mucho más o sea hicieron produjeron esta Society pero y la novia de Reanimator y luego hicieron un par de pelis más con esta Wild Street Pictures que no estaban mal a mí me gusta hicieron una muy mala que es en 1990 que se llamaba La cara oculta de la luna pero que en videoclubs petó bastante y luego hicieron una película que a mí me gusta mucho una película muy surrealista que se llama Monstruos en la noche Nightwish con estaba este actor el malo de cobra Brian Thompson pero la protagonista era una Scream Queen que a mí me gusta mucho que se llama Elizabeth Caetán era una película bastante bastante curiosa bastante en la línea de este terror de videoclub bastante extraño que estaba en la frontera de finales de los años 80 y primeros 90 de Nightwish de este Monstruos en la noche quizá algún día hagamos algo con esta película porque como no pertenece a ninguna saga ni a ninguna nada es bastante difícil y no es una película con tanto impacto es difícil que con ella podamos hacer una invasión de los monstruos o que la podamos ver en Fang of Fang pero sí que con esta Monstruos en la noche quizá algún día hagamos hagamos algo volviendo a la society la película se estrena la película se estrena en un festival en Londres que se llama Shock Around the Clock Film Festival se estrena en ese festival en 1989 y los críticos bueno en concreto un crítico llamado Mark Kermott dice de la película que es estúpida pero brillante además dijeron que iba a ser una película irrelevante curiosamente society se estrena entre 1989 90 y 91 en toda Europa y tiene éxito o sea aquí en Europa funciona muy bien la película pero a Estados Unidos no llega hasta junio de 1992 o sea tarda 89 90 tarda 3 años en llegar y nunca gozó de gran popularidad en en Estados Unidos de hecho Brian Yuzna dice que eso se debe a que los europeos dijéramos que tenemos mayor sensibilidad a este tipo de películas estamos más abiertos a a entender que la película era un gran chiste y que quizá el público estadounidense no siendo el estadounidense o sea Brian Yuzna aunque bueno creo que nació en Manila pero de educación y todo es es estadounidense además en el festival de cine fantástico de Bruselas gana el premio a los mejores efectos especiales este nuestro amigo screaming Matt George Barayetila pone un poco verde dice que cuando se estrena en Estados Unidos fijaros la crítica estadounidense si aquí en Europa habíamos dicho que la crítica la llama estúpida pero brillante en Barayetila dicen que es extremadamente pretenciosa pero sin embargo los Ángeles Times los Ángeles Times dicen que y esto mola bastante que nadie olvidará la medida final de la película y es cierto en la medida final de la película la orgía final es maravillosa en Rotten Tomatoes tiene un un 62% de críticas positivas y cuenta con un 5,5 para mí es una película que se queda un poco se queda un poco corta ya os digo lo que os he enseñado antes yo es una película de la que soy muy 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 fan yo tengo el VHS original que lo edita aquí en España Filmax grupo Ibex es VHS de estos gorditos tal de caja grande ya sabéis la película yo si os cuento es de estas no sé si os acordáis que estas películas muchas veces se vendían por correo venían en revistas como Fantastic Magazine no tal te venía un cupón y lo rellenabas lo enviabas por correo y pagabas contra reembolso te llegaba la oficina de correo cuando ibas a recogerla la oficina de correo la pagabas lo que te costara la película pues yo creo esta me costó los VHS eran caros y más esta yo creo me costó 3000 pesetas 2995 más gastos de envío pues esta la compré por correo yo creo con un cupón de una revista esta sociedad lógicamente con los años apareció en DVD y me compré el DVD de manga video DVD normal y corriente de de manga video además bastante una cosa que a mí siempre me ha gustado es que el el DVD y y el VHS son bastante parecidos en las imágenes de detrás viene la cabeza a culo que os he contado antes del padre vienen bastante imágenes bastante grotescas del final de la película pero es que años más tarde y aquí es una cosa que me encanta apareció en en Blu-ray y en Blu-ray lo editó una distribuidora que a mí me encanta que hace unas cosas preciosas que se llama SelectaVision SelectaVision edita mucho anime pero luego también edita y mola porque primero que le puso la fundita esta pero metió un librito de la película muy chulo con fotos de la película algo de texto momentos grotescos de la película y luego el el Blu-ray perdón con con la película que además viene la película en en Blu-ray y en DVD viene en los dos en los dos formatos este de aquí es el el Blu-ray y este de aquí es el el DVD entonces mola bastante y además pues eso me parece a mí es una película que me gusta lo suficiente ya sabéis que que yo soy un gran defensor del formato físico me gusta pues esta es de estas pocas películas no os crees que yo tengo tantas pelis en los tres formatos no es tan no es tan común que yo tenga VHS DVD y Blu-ray generalmente me quedo en el VHS o me quedo en el Blu-ray o en el DVD o como mucho tengo DVD y Blu-ray o VHS y DVD o sea pero en los tres formatos hay muy pocas películas que que en mi en mi videoteca personal estén en los tres en los tres formatos y no os digo ya que he empezado con el 4K las poquísimas películas que llegan a estar en VHS DVD Blu-ray y 4K esas ya sí que son las tocadas por los dioses del cine ¿no? o sea esta entraría esta o sea Societies si mañana aparece en 4K es de las que entrarían en estar en los cuatro en los cuatro formatos o sea entra dentro de de las tocadas por o sea podríamos decir que esta película no solo es una de mis películas de terror favorita por supuesto es mi película favorita de Brian Yuzna pero es que además es una de mis películas en general favoritas de 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 toda la historia de cine es una película que yo la vi joven en la vi a una edad que ya tenía además de inquietudes cinematográficas ciertas inquietudes políticas con lo cual fue una película que me impactó bastante en mi desarrollo como como adolescente en ese momento porque a lo mejor fue una película que vi con 13 o 14 años no la vi mucho más no la vi mucho más mayor y además era una película que que venía leyendo de ella de mucho tiempo atrás quiero decir yo la primera vez que leo sobre Societies es en esta revista tan rara que esto es una publicación que se llama publicaciones de cine es un supuesto número uno publicado en octubre de 1990 yo tenía 13 años y esta es una revista tiene un una editorial escrita por Joan Lluís Goas y esto es por por el festival por la semana fantástica de San Sebastián o sea viene de hecho aquí todo un este sobre el ayuntamiento patronato municipal de 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 teatros y festivales y en esta revista yo es la primera vez que no sé ni cómo llegó a mis manos esto es uno de mis grandes tesoros del cine yo aquí en esta revista descubro un montón de películas de las que yo no conocía nada por ejemplo yo que sé recuerdo que aquí es la primera vez que yo leo algo de la película Cabeza Borradora o lecturas diabólicas que es una película que muy pronto tendrá una invasión de los monstruos pues aquí es la primera vez que yo leo algo de la película Society aquí es la primera vez que yo leo y conozco la existencia de de esta película y me llama mucho la atención una frase que viene en la revista al pie de esta foto firmada por Brian Yudna al pie de esta foto Brian Yudna escribe los ricos siempre han chupado la mierda de los pobres y a mí eso me impactó ¿no? fue una película ya os digo que Society llega a mis yo llego a conocerla en un momento muy muy concreto de mi vida en el que no solamente me empieza a interesar el cine sino empiezan otras inquietudes como como inquietudes políticas entonces fue una película que que me impacta muchísimo a muchos niveles me ocurre lo mismo porque es en la misma época más o menos en la que veo Están vivos de de John Carpenter y me ocurre lo mismo son dos películas que también a Están vivos de Carpenter pronto le dedicaremos una una invasión de los monstruos así que os debo dos ahora mismo os debo invasión de los monstruos para lecturas diabólicas e invasión de los monstruos para para Están vivos así que estad atentos pues este ha sido el repaso de la película Society de Brian Yudna lo que os digo siempre y que no me canso seguidme en redes sociales sobre todo en Twitter que es donde más activo estoy además donde participo y hablo con gente bastante más que sabe más y bastante más interesante que yo hablando de cine así que además muy pronto un fango fan que os hablará de las cuentas de Twitter a las que sigo además sigue en pie el sorteo del libro de los últimos días del terror del videoclub así que apuntaros y pues eso que me regaléis ese like que tanto sube el ego que os suscribáis y que activéis la campanita nos vemos muy 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 pronto adiós de la campanita de la campanita